Muy buenas, vamos a hacer hoy un pastelito de patatas, se han vendido en un sitio muy guapo, mira, hemos laminado patatas, con un grosor más o menos, con una mandolina se hace muy bien, pero lo hemos hecho a mano, luego la vamos a ir colocando así, vamos a ir echando una capa de patatas, nata líquida, palmerciano o gran apanado, y esto es una cosa mía, esto es jamón picado, se lo he secado primero en el horno y luego lo he picado todo, y lo vamos a ir montando en capitas, es muy sencillito, se va a montar, primero ponemos el aceite, el papel vegetal este impregnado con un poquito de aceite, y luego ya es ir cubriendo, vale, no hay que hacer tampoco ningún séneca, y una vez que tenemos todo cubierto, vamos a espolvorear un poquito de pimienta, esto en cada capa, vale, pimienta, un poquito de sal, espolvoreamos también, y ahora ya le vamos a echar una capita de nata, un poquito así a grosso modo, no hace falta que vaya, porque luego todo esto vaya al horno, y va a quedar de cine, ya verás, la capita de nata, y cogemos el quesito, y se lo vamos echando, vale, esto en si es una guarnición, para acompañar pescados, o carnes, o lo que se quiera, pues luego se queda hecho, como todo un pastel, y se corta en porciones, vale, y lo del jamón, pues yo como lo voy a poner como plato, pues le voy a meter algo de condimento, y ahora ya, pues le espolvoreamos un poquito de jamón, así lo vamos a ir montando, hasta hacer dos o tres capas, depende de la patata que tengamos, depende, y digo yo que también se puede meter, en vez de jamón, pues, meter lo que quiera, como si quieres meter un tipo de pescado, un bonito, o yo que sé, aquí es para divertirte, venga, luego os enseña el final, así, capita como sobre capita, hasta dos o tres capas, hemos montado los tres pisos, y ya, dejad aquí la capa de arriba, con bien de quesito, y a hornear, pues esto, según lo veis vosotros, un horno a 180 grados, en el medio del horno, vale, para que no se queme mucho, y como una media hora, 40 minutos, pues luego la patata en el horno se, se tarda poco, venga, luego os enseño la foto final, el final, hasta luego, aprovechando el horno, pues te haces unos pinchos de esos, y ya está, ¡Hala!